Otra creencia muy habitual que tenemos, que nos pasa a todos, es si está en el súper no puede ser tan malo. Si permiten que lo vendan, si está ahí tan bonito en esos paquetes de plástico tal, metalizado, tal limpio, impoluto, que además tiene unos colores ahí súper guays, que encima pone que es bio, o que pone que es light, o que no tiene calorías, y que además tiene súper vitaminas añadidas, y además que lo he visto, que lo anuncia en la televisión, fulanita o meganito. Pues no puede ser malo, eso no te puede sentar mal, o sabe también que no puede sentar mal eso. Pues amigo mío, amiga mía, te siento decir que si tiene esos aceites vegetales que veíamos antes, que los han usado y los han usado generalmente calentándolos, no le va a sentar bien a tu cerebro, y si no le sienta bien a tu cerebro, no le va a sentar bien a tu cuerpo. Esto es así.